¡Largaron la sexta carrera! Última ubicación, el cinco, la chaperona. Trata de hacer la delantera al uno, princesita play. La cabeza de ventaja, la sigue el seis, Debea. A un cuerpo corre el siete, Vinicio. A la cabeza el ocho, Risa Prove. A un cuerpo y medio por dentro, el dos, así solos. Al pescuezo viene corriendo el número tres, una corazonada. Al pescuezo por fuera está ubicado el número cuatro, Dulce Tormenta. Adelante viene corriendo el seis, Debea. Medio cuerpo de ventaja, la sigue el uno, princesita play. Por fuera corre el ocho, Risa Prove. Los de la sexta ya están en la recta final. El seis, Debea. La cabeza de ventaja, la sigue el ocho, Risa Prove. Tercera corre el uno, princesita play. Por fuera viene corriendo el número nueve. My Secret en los últimos trescientos metros. El ocho, Risa Prove. Un cuerpo y medio de ventaja. Lo sigue el seis, Debea en los últimos cien metros. El ocho, Risa Prove. Dos cuerpos de ventaja en los últimos treinta metros. El ocho, Risa Prove. Debe ganar sexta. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! Risa Prove. Non lo signa mierda. Lo sigue el trabajo. Un tipo de ventaja en los últimos cien metros. Seguire el людей. Un silently tailored con el clima. Y cruzaron el Gracias por ver el video